y buena no, espera, llena, llena no, tío, que no es léxica y buena después de este saludo tan increíblemente original mani y pao, os presento aquí a estos dos señores que hoy están en mi canal, por un lado tenemos a vinilla, que ya seguro la conocéis porque habéis visto vídeos nuestros en vinilook y demás, y aquí está el señorito pao, que gran descubrimiento de youtube por favor, aquí como veis, seguro que ya lo conocéis, son los famosos caramelos grajeas de harry potter en principio pero bueno, básicamente es que son caramelos que según el color pues tienen un sabor o bueno o bien malo vale, de cada color está el modo bueno y el modo asqueroso máximo, entonces para no estar aquí tirando aquí a la flechita y comiendo sin más, hemos decidido que nos vamos a ir lanzando preguntas y quien falla esa pregunta pues coge caramelo, y entonces aquí estábamos todos vacilándonos, y señor, aquí el pavo dice que son preguntas que tendrías que saber y que yo sé que vosotros no vais a saber que fuerte, va que empiezo el pringado, va, el pequeño, vamos a ver de que palo va que haga la primera, pero no miréis mis preguntas eh, que os estoy mirando primero ya va, no, no, es que yo iba enfilado para ti, pero con cara de te vas a cagar dime la evolución previa o anterior de pikachu joder, es muy fácil es muy fácil para mí, esa para mí no, es que yo he dicho siempre que no he visto Pokémon nunca, pero Pikachu Pikachu, el Pikachu es muy mono Pikachu, Raichu no lo sé tic tac tic existe, porque en el Pokémon GO no está joder, si existe, te vas a comer para la taza dale Pokémon GO pica, pica, que ya vas a ver lo que pica esto pichu, pichu, pichu no debería aceptarla porque no he visto este anime eh, lo que hay, lo que hay ¿quién ha visto Pokémon? ¿culturía general? ¿culturía general? ¿culturía general? ¿culturía general? ¿culturía general? ¿cómo inventamos animes que no hayamos visto? parrútenme pocas parrucas porque esto lo hemos visto todo el mundo oye, pero es que quien no sabe que este pichu es después de Pikachu rubia, lo siento no, no, yo como la mano inocente venga sabes que no sepa verlo ¿qué? la negra, la negra si, va ojalá, no te ha tocado la peligrosa vamos eh ojalá pique, como pichu no se, tengo miedo ¿cérpet, verdad? no, limón joder ¿qué era lo otro? los trapos sucios joder ha tenido suerte tío otra para ti venga va yo creo que te la vas a saber dime las dos primeras evoluciones de Agumon Agumon es el dinosaurio el de Tai el monstruito polunciona el polunciona el Agumon y las dos eh las dos las dos no te sirve una si no, no las dos ¿pokemon? si ¿cómo? espera mira yo te lo comino por favor el greimon metal greimon venga come la mano inocente pues tira ya de la ruleta ¿qué putada es esta? ¡No! ¡Culturía en general! ¿Pero qué es esto? Si eres otaku, tienes que saberlo Va, soy inocente, tira No, tú no, que tire ya por mí No, 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 tiramos Va, va Venga, 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 venga Verde... Qué suerte, verde-limón Creo que es la clavita, sí ¡Hay que masticar, eh! ¡Venga! Que te veamos masticar Puta mierda Sabe a puta tierra, tío Ula, pero puta tierra, pero te lo juro Que parecía que me la había metido en la boca ¡Oh! A ver, vomitar no, pero joder Espérate, que ahora... ¿Sabes? La textura, ¿sabes? No, no, pero si, a la época de ti ¿Te has hecho para las dos? O sea, las dos para ti y así No, 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 no Creo que te estás columpiando Vale, que ahora me haga una mita Claro, claro Anime en el que el protagonista no es solo uno Siempre son dos ¿Tú quieres que te repinte la cabeza? ¿Qué puño es eso? Y te lo estoy diciendo, ¿eh? ¿En serio? ¿Vacuman? Sí, venga, va Come, va, Ramma Ramma, venga Ramma ¿No me son? Siempre son dos Callao Que no vata Digimon Ahora Ramma ¿Lo próximo que será? Amarillo No te lo pienses, venga No Pero saborea mi crea Paromita Paromita con caramelo ¿Te falla a todas? Buenísima, está buenísima Señorito Pau Venga, dale Dime Las Cinco Sailor Moon principales Y sus colores correspondientes El Planeta y el color Yo sé Booney Yo no sé que planeta es eso Espera, espera Espera, espera Espera Que no es un planeta pero a ver Qué es, qué es Es la partida De la tierra Ay madre mía Yo no veo a sailor moon sé que la Booney habia la Chiviusa Que era la chavala rosa Yo ya tira ya directamente La punida de la luna Pero eso es un satélite, no es un planeta, eso iba con trampa, has dicho planetas y me has desconcertado Vale, le perdonamos esto, que me diga las cuatro restantes y los colores Marte dime que es la roja Vale, 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 venga, vámonos Venus es la azul No, no, es la verde, es la verde Es la verde, Júpiter es la azul Venga, vale Vérgalo ¿Qué era para comer? ¡Uy, el coloray no! Muerde, muerde, muerde ¡Cate, tío! ¡Muerde! ¡Qué es lo que ha pasado, tío! Lukita A ver Dime los cuatro dioses que componen Fujiri y Ubi Genbu Uno Susaku No me acuerdo de mal ¿No te acuerdas, tía? No, no, no Me voy a acordar yo de los cuatro dioses ¿Te rindes? Ay, la de la rubia ¿Cómo se llamaban esos? Da igual Seiryu Seidiaco Al John Mysterio, es muy bien El naranja Mastica, ahora es mastica fuerte, muy fuerte Pringa, pringa, pringa No Joder Te dejo descansar, le pregunto a ella primero ¿Cuántos componentes de la tripulación actual de Luffy tienen poderes de las frutas del diablo? Me tienes que decir el número ¿Y puedes jugar? Tres No, cuatro Luffy con Robin, Chopper y Brook El, el culuraina Ay, no Tío, es el malo A ti te ha tocado el bueno ¿Me entiendes por qué? Pringa, pringa, pringa No, no, pero mastica bien saboreado Mmm, tutti-frutti Espero que te la sepa Esto es un poco de tontería A ver, a ver ¿Qué mote o nombre se le asigna a Light Yagami en la serie? Ah, no, no, no Mira, mira, mira Venga, no, si, 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 si No, 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 no No te he escuchao, no te he ta naao, no No, no, no Sí, sí, proqué tú quieras, mi amor, pero coge No, no, no Proqué tú quieras, mi amor, come No, 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 no Porque es que la pregunta que te quiero hacer ahora va a hacer a la hora, que ahora ya verás porque he dicho yo L A ti te he perdonado el sello, Runa, te callas Oye, pero que no ha comido nada Te he comido dos buenas Ay, sabéis que saberes cofetar Oye, no Nombre real de L Esa es Rewisaki, creo No, real, es el ficticio ¿Ea Rewisaki? No, Rewisaki es el ficticio El verde ¿Qué hace? Españolos sucios o lima Si no sabe lima, no sabe a lima Pero no nos da mucho asco No, pues comételo Me quedaba ahí con la convulsión a medias ¿Qué cambia? ¿De tamaño y color? Va una pista, ha salido aquí ya Yo ni conozco, ni he visto nada No, no, yo ya me lo sé, no se lo digas Cambia de forma y color, tamaño y color No está, no está ¿Cómo tiras de opening? Solo digo eso Vale, es de Pokémon Venga, Digimon, come ¿Qué es? Digimon ¿Qué es lo que cambia? También de tamaño y forma y color ¿Qué estás pasando? ¿Qué estás pasando? ¡Uy, mira, que me ha joder! ¡Que me ha joder! ¡Que me ha joder! ¡Qué rabia la estaba! Joder, como un alta Un poco más y me da en el ojo la fe Blanco ¡Uy! Retira los pañuelos, que no tenga donde salvarse ¿Coco? Tíralo, eh Vale, de aquí ¡Guau, que asco! Tío, mi Coca-Cola Ha de dejar el regustillo ahí ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! Rubia, ¿cuándo comenzó a emitirse el anime de Doraemon? Te pongo un A, B o C Soy buena persona, lo como tú te vas ¿A ver? B 1973 C 1984 84 Pues no B 73 73 Cógete dos ¡Sí! Muerde fuerte, muerde fuerte Muerde fuerte Un coco Tío, no Coge otro por, por... ¡A por el pueblo! ¡A por el pueblo! ¡A por el pueblo! Tío, si no os pringamos ninguna ¿Cuántos tomos tiene Slam Dunk en su versión normal y en su versión Cancelbank? Normal Normal, sí, hay 30 No Y uno Vale Es que no me has dejado a acabar ¿Y uno? Y uno ¿Y cuál? 24 ¿Es tu respuesta de Infiniclima, seguro? Sí 7 ¿Seguro? Que sí, que sí, para nada 24 La primera cabecita No se vale Me has hecho dudar ¿Sabías que la había clavado? Muerde muy fuerte, Pao Muy fuerte Uf Uf, tío, creo que se pasa asqueroso que... Está rico Está rico Está rico, ¿no? Uf, tío, qué asco, tío ¿Cómo se llama? La pequeña acompañante voladora Danare Me cago en la leche Uf Pringada Y mira que es algo básico Gachan Gachan Muerde Será el de Peach Hostia, tío, ¿qué haces? Pero tía O sea, no has comido ninguno malo Qué rabia, ¿verdad? Nombra los componentes del equipo número 7 de Naruto Rock Lee Venga, come Naruto, Sakura, Sasuke y Kakashi Dime, dime, dime el grupo de entrenamiento del principio Sí, pero te digo eso Es número 7 A ver, tío, no soy tan cabrón Te voy a poner pues lo básico Uf, qué asustado Qué asco Qué puto asco ¿Qué has hecho? Porque tenías el papel aquí Las chicas son exageradas Un poco más y te rompen la mesa Vale, te voy a decir que es un género Y se llama Kodomo ¿Qué es? ¿El género panameño? Hostia, es verdad Sí, 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 sí Joder, con tanto girar Uoooooooh Hola, tío Qué asco de vida, tío O sea, me han tocado solo malos Lo has visto, ¿no? No, te has tocado lo bueno Sí, ya ves De Nilla Esto es de japonés ¿Qué significa? Cuando dicen Maka Uy, la tío, una puta mierda O sea, te han estado mierda de preguntas a ella y... No, cómo Uh, uh ¿Cuándo comenzó a publicarse One Piece, el manga, eh? 1997 Fiesta B Sí, sí, que no tengo otra que llamar desde esta De cabo en la puta, en serio Ve, caro, que soy un fan Un fan de One Piece, ¿qué te crees? Que no lo voy a saber Me lo he jugado, me lo he jugado Un experto Leven One Está súper feliz por no comer ¿Quién es el autor? Quiero el nombre y apellido, eh De Ataque a los Titanes Un señor dibuja muy mal, pero no sé quién Y es fan de Ataque a los Titanes, eh Sí Hajime Isayama O sea, ¿no sabes quién dibuja a tú, Levi? Muy, muy... Muy Kodomo, muy... Mucha tontería Oye, relax, que para la siguiente os vais a... Te tengo rabia Ya, ya, ya Me caes mal ¡Ultra colorines! ¡Ultra colorines! ¡Ultra colorines! ¡Ultra colorines! ¡Ultra colorines! ¡Ultra colorines! ¡Vomito! 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 ¡Esta es otra colorines! ¡Era verde! Está buena Comete otra, si no sabes de qué es Claro Nombre de la serie Humorística Policiaca Cuyo protagonista Este que junto Jojo Advin... ¡Adventure! Jojo... ¿Qué dice? ¿Qué dice? Sí, sí, hora de aventuras, venga Kochikame Quiero que comas algo malo ¡Blanco, blanco! ¡Blanco! ¡Españale! No, sí, está todo el resultado ¡Españale! ¡Ay, sí! ¡Españale! ¡No! Explica qué es el género Yaoi y Yuri dentro del manga Que hay un poco, pues, de contacto físico entre chicos Entre chicos ¿Cuál es el Yaoi? A ver, otro como sonaba Yuri, Yaoi Yuri me suena de chicos Y el Yaoi es la de las tías Pero la otra estaba muy buena Vale, no es Dime que dos formas A ver Tienen las varas de Sakura Por orden No, no, la comida es como un pájaro Tienen hijos Y la otra es lo que te digo Eso es redondo con plumas Así A ver, redondo con... Como con las... Esto de aquí y arriba creo que es una estrella No, saca papel y lápiz y que lo dibuje Va, te lo da un poco Un pájaro y la estrella Vale, vale Yo solo tengo una y que va a ser para ella Que quiero que coma Ya, es que yo también, tío Tú no... Es que no la sé A ver, eso es suerte Sí, claro Pero... De diez rondas Que le hago La última Perdona, no, ponía un acuerdo entre dos y una No, no, no No, perdón No, perdón Estos hemos pensado en la idea ¿Cuántos hijos tiene Goku y cómo se llaman? Tío, que no, que eso es muy fácil Son Goans, para aceptar Son Goans dos altes en castellano El enano los dos Sí, pero ¿Cómo se llaman? Son Goans Yes ¿Cómo es? Goten ¿Y si te hago el...? ¿Eh? ¿No te van? No Joder Bah, pero yo también lo quiero hacer Ah, tonta Muerde muy fuerte Mira, tío, la ha tocado Por favor Dios, cómo puedes ser tan benévolo con ella Los cuatro chicos que le hacen la vida imposible A Martina comenzar Hanayori Dango Los cuatro flores ¿Su barça era? Por ahí Vale, pero tienes que decirme Su casa, Ruihanasawa, Sujiro, Nishikido y Akira Manzana No los nombré Vale, Domioyi, sería Sí, no, pero ¿cómo era? Su casa Dios Por favor, comida de perro, pudín de chocolate Joda la suerte que has tenido ahora Por favor Por favor, comida de perro Que se vea reflejada en esta garajea Por favor, comida de perro, comida de perro No digas que es chocolate, no digas que es chocolate ¿Eh? Fondí Ya va a cular Hasta que haya llegado el vídeo que yo estoy muy feliz Yo creo que el final del vídeo tenía que ser Cada uno que coja una garajea así Mira y nos la comemos Vale, cierra los senos No, pero todos a la vez Vale, venga, una, dos y Venga No, de vomito no Verde No, si voy a finalizar con otro vomito ¡Una! ¡Dos! ¡Chin, chin! Adiós Vaya que me muero, ¿no? ¡Una berri! ¡Una berri! ¡Mmm! ¡Qué buena! ¡Mmm! ¡Qué suave a la puta! ¡Venga! ¡Venga, a ver si cogemos una última! No, no, no vuelvo a tu canal Me han tratado fatal Oye, ya lo he probado todo Pau, prueba una de las moradas Mira, coge una morada si vosotras dos también cogeis Una morada a todo el mundo No, no, ya la he comido Ya, ya la he comido No, 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 no La definitiva Si totalmente Si totalmente ¡Jógetela! Venga, va Eh, tío, que no me dejes escoger La que quedas, ¿sabes? Sí, sí, venga, la última Afondar Chocolate Sin afondar ¡Asco! Oye, ¿el chico me está diciendo que otra vez hay chocolate? No puede ser En serio me lo está diciendo ¡Qué asco! O sea, yo quería probarle chocolate ¡No te da que plate! ¿Ya la dejo? ¡Está un poco plate! ¿En serio? ¡Qué asco! Que sí, que me da que... ¡Ah, tío! ¿En serio? ¡O qué buena! ¡Gracias!